Estoy muy contenta porque es la primera vez que coincido aquí con una persona que no veo nunca, que es Vertus, que está bien, buenos días. ¿Os conocéis? ¿Vertus, la, 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 Vertus? Encantado, beso. Y viene a hablarnos de la perra más famosa de TikTok. La, la, chus. Bueno, chicos, mira, hoy os traigo un tema, a mí me ha volado la cabeza, a mí me ha dejado el culo torcido, ¿eh? Bueno, ya sabéis que TikTok es una plataforma, pues hay mucho perrete, hay mucho gatete, los animales lo petan mucho, ¿eh? Hombre, mucho, mucho periquito. No voy a decir más, mucho periquito. ¿Qué ibas a decir? Por eso triunfó yo tanto, iba a decir. Viendo vídeos de gatetes y perretes, pues yo me he encontrado con una perra que sabe más que los ratones colorados, pero lista, lista. Muy lista. Os traigo la historia de la perrita Bunny. Ay. Anda. Que es una perrita que se ha hecho muy viral en TikTok porque se comunica a través de los botoncitos estos de, dame comida, comer, comer, que me voy a la calle, llévame al cine. Que quiero ver de un E2, dice la perra. Y la tía dice lo que quiere. Ella dice lo que le viene en gana. Vale. Ella va diciendo ahí, tal, 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 tal. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que Bunny ha estado, lleva dos años o tres años con estos botoncillos. Sí. Y entonces resulta que ha empezado a hacer preguntas más complejas. Ya no le basta con, sácame a pasear que me entera. No, no. De pedir, bájame al parque, ha dicho, ¿es Bunny humana? Vaya. No te creo. Empieza a formar frases difíciles. Sí, sí. Se ha mirado al espejo y dice, ¿qué es Bunny? No te creo. O sea, que tenemos. En plan, ya existencialista, en plan, de, ¿quién estoy? Tiene una crisis existencial la perra. Mi vida. Tenemos miedo a las sías. Lo que, lo que, o sea, la más fuerte que a mí me ha dejado, el, el, o sea, me ha dejado roto ha sido, ¿hasta cuándo Bunny? No, 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 no. La perra ha preguntado, ¿hasta cuándo Bunny? Le está dando un Kate Middleton, ¿no? A mí esto me rompió el corazón, pero bueno, a mí la más fuerte y la que a su dueña ya dijo, oye, está pasando algo con la perra, que hay que llevarla al veterinario, porque tal, le dijo a la perra, dando a los botones, ¿eh? Dime la tabla del 7, tía Gorrina. Y dijo, ¿qué dices? ¿Qué te va a decir eso a la perra? Le dijo la perra eso, a la dueña. Y la dueña le dice, anda, tira, tira para el parque. Y luego, tía Gorrina le dijo, porque, claro, no le hacía caso, en plan, ¿qué Bunny? Que no sé qué dice, pues a la tabla del 7, tía Gorrina le dijo. También te digo a la dueña, no le pongas un botón que sea tía Gorrina. Es que tú le pones el botón, pues le estás dando a la perra la opción de darle y decir, tía Gorrina. Claro, ella, no, es que yo lo deletrea, es G, O, ella va dando. O sea, ella tiene un T, O, R, R. Como un viejo de pianista. Así la que está loca. Bueno, cuidado con la perra, que mucha risa, pero está en tratamiento, porque, claro, se ha quedado cucureta la perra. ¿Pero qué tratamiento? Está en tratamiento psicológico, porque tiene una crisis existencial de verdad. O sea, la perra se queda mirando al espejo y dice, ¿quién es esa persona? En el espejo. Yo a usted no la conozco, se ponga como se ponga. Literal, yo tengo mucha suerte, porque me han dejado ver a esta perra. He podido ir a conocerla, a ella a su casa, sacarla de paseo. ¡Ay, mi Vani, madre! ¡Ay, mi Vani! ¡Ay, mi Vani! ¡Ay, mi Vani! Chao, ¿tú qué tal estás? Aquí estoy, dándome cuenta de que soy un perro y los dueños estos no me quieren sacar al parque ni nada. ¿Y cómo ha sido esto de que tú has empezado a tocar los botones y ahora eres más lista que el copón? La culpa es de ellos por ponerme botones y hacer que empiece a hacerme preguntas existenciales. Cualquier día cojo la puerta y estos dos imbéciles no me vuelven a ver el pelo. ¡Ay, mi madre! ¿Y esto cuando se hile en la tele, niño? No, no es para la tele, esto es para la radio, Buni. Pues entonces vete de mi casa que la radio es de feas. Anda la pájara. Hasta luego, Mari Carmen. Así ha sido, chicos. Escúchame, pero va fresca la Vani. Va rápido, ¿eh? Ha visto. Stephen Hawking, esto no lo manejaba tan rápido. La labia que tiene la jodía. ¿Cómo va, eh? ¿Cómo mueve sus patas? Hace mecanografía de perros. A todo te lo contestas, sí, sí. A la radio es de feas, me ha dicho la... Pues qué razón tiene la verdad, Vani. Me ha dicho que cuando salía esto en la tele le digo, no, no, cariño. Bueno, si os pareció... Espérate porque la Lala está de viaje ahora. Si os parecía poco esto de la perra charlatana, es que no acaba aquí. Porque la perra ha aprendido a leer también. Ha aprendido a leer. Ha aprendido a leer. Se está leyendo la enciclopedia Larus de la A a la Z y le ha dicho a la dueña, quiero ir a pasapalabra. ¿Le ha dicho? Sí, sí. Sí, sí. Orestes, te voy a mear. Ha dicho sí, sí. Hola. Verás, ¿qué os parece? Me vas a comer todo el hocico. Me vas a comer el hocico, Orestes, dando los botones esto, ¿eh? Pero ¿y qué ha dicho la dueña que va a apuntar? La dueña ya pasa de ella. La podría llevar también a cifras y letras porque sacó allí un cuadernillo y se puso a hacer su masirresta. La perra a mí me dejó, bueno. Está para llevar la hermano mayor, la perra, también. ¿Sabéis? La declaración de la renta también te podía hacer. Bueno, a mí ya te puede hacer lo que tú quieres. También te digo que la perra está rayadísima, pobrecita la perra. No humanicéis a los perros. Dejad de disfrazarles, dejad de enseñarles cosas con botones, que no es necesario. Está bien, pero lo de Bani, ¿hasta cuándo? A lo mejor era la canción. ¿Hasta cuándo, Bani? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Eso es lo que iba a cantar. ¿Hasta cuándo la vas a acercionar? ¿Y qué es Bani? A mí me... Vos un perro, tía idiota. La crisis... Le puedes contestar también, claro. Si la perra lo sabe todo, pues te entenderá. Entenderá los botones. El lenguaje del botón lo entenderá. Ahora mira, a ver si entiendes esto. En plan, así con el botón como si fuese la Rosario. En plan, de tú sí que vales nada. Monstrua, que eres una monstrua. Monstrua guapa. Jo, eh. Yo entiendo la crisis existencial cuando te miras en el espejo, porque a mí me pasa cuando sales de la ducha, que estás en pelotas, te miras en el espejo y te miras usted. ¿Qué es esto? ¿Hasta cuándo, Nacho? ¿Hasta cuándo, Nacho, verdad? ¿Hasta cuándo, Nacho? ¿Qué te ha pasado, Nacho? ¿Qué te está pasando? ¿Hasta cuándo, Bertus y yo, vamos a estar de trotonas por la vida? En plan, de... ¿Hasta cuándo? Ya nos queda poco, chicos. No. Bertus, muchísimas gracias. Es mejor. Qué buena química tienes con la Lachus. ¿Deberíais hacer algo juntos? Ah, pues podemos hacer. Pues mira, igual hacemos un show que se llama que decirte que no sepas si todavía nos quedan unas fechas. Anda, pues mira, puede ser. Incluso a lo mejor quedan entradas hoy en el Albacete, puede ser. Mira, pues hoy para Albacete quedan entradas, pues estaría genial que las comprasteis. ¿Vais a estar hoy en Albacete y quedan entradas? Pues ojalá estuviéramos en un programa de radio y pudiéramos decírselo a la gente.